Cristian ha sido de las personas o la persona que más me ha apoyado en mi paso por Red Bull. Lo vamos a pelear una vez más y espero que sea una pelea de principio a fin y que podamos aprender de lo que hicimos esta temporada. Cuando pasamos de un espectáculo a otro, el anterior se queda atrás. Muchas veces lo modifican, entonces ya no está disponible lo que tenías antes. Lo que acabáis de ver ocurrió aproximadamente hace dos días entre Sergio Pérez y uno de sus sponsors, de sus patrocinadores, Banorte, en un directo en Instagram. Yo lo estuve ahí fichando y estas me parece que son las mejores partes. Es cierto que también Sergio Pérez ha dejado otras cuantas perlitas, pero bueno, estas tres, estas cuatro aproximadamente, estas tres sobre todo, son las que más me han gustado. Primero, pues eso, vamos a escuchar qué es lo que dice sobre su patrón, sobre Christian Horner. Increíble, la verdad es que Christian ha sido de las personas o la persona que más me ha apoyado en mi paso por Red Bull, desde contratarme hasta apoyarme en los momentos difíciles. No es ningún secreto que Horner fue de las figuras más importantes para que Sergio Pérez acabase en la escudería Red Bull. Y si no me equivoco, también en aquel famoso 2020, finales de 2020, ya no solamente Horner, sino que también Newey estaba bastante interesado. Y ya sabéis para qué, ¿no? Básicamente, evidentemente, al contratar de nuevo a un chico con muchísima experiencia, a un chaval con muchísima experiencia como Sergio Pérez, pudieron mucho mejor desarrollar lo que después hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? Un Red Bull totalmente dominador. Vamos a ir también con, bueno, pues la segunda pregunta, la segunda cuestión que se le hace a Sergio Pérez. Esperemos que ese será el objetivo el próximo año. Lo vamos a pelear una vez más. Y espero que sea una pelea de principio a fin y que podamos aprender de lo que hicimos esta temporada. Y lo único a mí que me echa algunas veces para atrás de estas contestaciones de Sergio Pérez, como esta de ahora mismo, ¿no? De que el próximo año el objetivo será, evidentemente, intentar, ¿no? Luchar por la primera posición del Mundial de Pilotos. Es que, no lo sé, no lo sé si es que Sergio Pérez siempre llenamente esa es su personalidad, esa es su cara, esa es su forma de cara, vaya, pero no le veo realmente que se lo llega a creer del todo. Y además es que sabemos que, bueno, que es que el equipo Red Bull está por y para Max Verstappen y no sé hasta qué punto a lo mejor durante este invierno Sergio Pérez va a pegar, ¿no? Ese golpetazo encima de la mesa para que le escuchen o para que no le escuchen. Casi siempre en todas las pretemporadas, como lo que va a ocurrir dentro de un par de meses, dentro de dos, tres meses, nos vamos a volver a hacer la misma pregunta, seguramente, ¿no? ¿Sergio Pérez va a seguir siendo, para que se entienda, ¿no? Un Mark Webber, un Rubens Barrichello o va a pegar definitivamente el golpe encima de la mesa y se va a marcar una especie de Rosberg en Mercedes temporada 2016? No, la mayoría de las tienes que aceptar, porque cuando cambiamos de... cuando pasamos de un espejo que a otro, el anterior se queda atrás, este... muchas veces lo modifican, entonces ya no está disponible lo que tenías antes. Y esto es información, ¿no? Para que veáis que el coche, claro que sigue siendo exactamente igual, manejan los mismos autos, los dos autos de Red Bull son exactamente lo mismo, pero las especificaciones son lo que, bueno, pues le van haciendo perder confianza, ¿no? al piloto mexicano y van ganando confianza de cara a Max Verstappen, ¿no? Oye, pero esto cómo es tan complicado, ¿no? ¿Y por qué Sergio Pérez no vuelve para atrás? ¿O por qué los ingenieros, bueno, como estáis escuchando, ¿no? Una vez se dan los pasos hacia adelante, después ya es literalmente muy complicado, ¿no? Retroceder, porque, hostia, sinceramente, si estamos en una misma dirección, ¿no? Si estamos construyendo una única dirección, mejor dicho, que es la de Max Verstappen, después regresar es casi, casi que involucionar. Que eso es lo que seguramente estas últimas semanas, hace ya dos o tres semanas, ¿no? Cuando Sergio estuvo en el simulador, hablando con sus ingenieros y demás, seguramente que encontraron eso, ¿no? Una forma de retroceder, porque como ya os he comentado, ¿no? No es que se le hayan aplicado mejoras al monoplazo de Sergio Pérez, o bueno, mejoras a los dos monoplazas, y que ahora Sergio se le adapte mejor, ¿no? Es simplemente que Verstappen sigue yendo por su misma línea, y Sergio Pérez hace eso, ¿no? Ya una, dos, tres semanas, quizás con sus ingenieros, por fin, definitivamente, después de 17 carreras, encontraron ese modo, ¿no? Para volver a ese rendimiento inicio de la temporada. ¿Y cómo se vuelve? Pues encontrando eso, ¿no? Pasos hacia atrás. No cogiendo directamente el coche de Bahrein, ni el coche de Qatar, ni el coche de, bueno, de Qatar digo, de Areaba Saudí, evidentemente no, pero sí que, bueno, pues yendo hacia esa dirección, ¿no? Un poquito de retroceso, pero que en el caso de Sergio Pérez, bueno, o en el caso de prácticamente cualquiera que no fuese Max Verstappen, a no ser que tengas un estilo de conducción muy parecido a Max Verstappen, bueno, pues es favorable, ¿no? Es beneficioso, en este caso, para Sergio Pérez. Y vaya tela, ¿no? Vaya tela que los ingenieros hayan tenido que dar cuenta cuando ya llevamos 17, 16 grandes premios completados. Y de nuevo, otro día más, y esto es cierto, ¿no? Que la prensa todavía, a día de hoy, los medios todavía, a día de hoy, siguen bastante intensos a la hora de preguntar a Horner y al equipo Red Bull, en definitiva, a Marco, si de verdad, ¿no? La posición de Sergio Pérez el próximo año 2024 en el equipo Red Bull está intacta, ¿no? Porque mucha gente todavía sigue desconfiando de Christian Horner, sigue desconfiando de Hemel Marco, sigue desconfiando de la cúpula del equipo Red Bull, que no los culpo, ni muchísimo menos, porque nos han dado razones para que, hostia, pues sinceramente dudemos sobre ello, ¿no? Pero ya son tantas ocasiones, ya son tantas veces las que nos han confirmado, requete confirmado, que Sergio Pérez va a estar como mínimo, ¿no? El próximo año 2024, que como mínimo, pues eso, va a cumplir su contrato. Que nos olvidemos de estas parapernales, de que si Sergio no termina en segunda posición en Mundial de Pilotos y lo termina tercero, cuánto, quito, sexto, no va a estar presente el próximo año. Nada, todo eso es humo, en principio, como te estoy diciendo, por lo que nos dice Christian Horner, Marco y toda la cúpula del equipo Red Bull. Es el día uno que me dices esto y claro que yo desconfío, pero lo que te digo, ¿no? Ya son varias semanas que el propio Christian Horner, bueno, pues se ha encargado personalmente, vaya, de desmentir todo esto, constantemente. Las únicas personas que siguen poniendo el signo de interrogación son ustedes, la prensa. Seguimos repitiendo que Checo, que Sergio, será nuestro piloto la próxima temporada. Es segundo en el Campeonato Mundial. Está a más de 30 puntos por delante de Luis a falta de dos grandes premios. Aún falta ver qué puede hacer en esas próximas carreras, pero será nuestro piloto junto a Max en 2024. Bueno, sinceramente, si lo tiene que seguir repitiendo hasta que termine la temporada, tampoco me llega a importar porque con toda la de veces que nos ha dicho ya Horner, ¿no? Que tranquilidad, por favor, que solamente sois vosotros los únicos que dais bombos sobre este tema, tal. Como al final lleguemos, hasta el final de la season y pase algo que no nos queremos imaginar y es algo me refiero a que le corten el grifo a Sergio Pérez o lo que sea o lo que fuese, hostia, realmente el papelón de este chaval y de la cúpula del equipo Red Bull a mí se me caga al suelo, ¿no? Por eso digo que cada vez confío un poco más, ligeramente más en la palabra porque como siguen exactamente con el mismo argumento, con tal, tal, con tal, tal, con tal, afirmándolo, confirmándolo y demás, hostia, que después te eches para atrás va a quedar francamente mal, ¿no? Y sinceramente, chavales, siendo honestos, ¿no? Si Sergio Pérez hace un buen fin de semana el próximo, que ahora tendremos doblete, el último doblete de la season, chicos, así que venga, vamos a apretar este último tramo final de temporada. Como Sergio Pérez, como te digo, simplemente termine por encima de Luis Hamilton en las siguientes dos carreras o, bueno, directamente ya en el siguiente Gran Premio en Las Vegas, prácticamente ya tiene 100% asegurado esa segunda posición en el Mundial de Pilotos. Sinceramente, bajo esas circunstancias es altamente improbable que le corten el grifo a Sergio Pérez en 2024. Aunque, yo todavía sigo un poquito con la mosca detrás de la oreja porque, bueno, hace un par de días, si no me equivoco, subí aquí un vídeo a mi canal de YouTube en el cual os informaba que a lo mejor habían rumores, habían fuentes que indicaban que quizás una vez termine 2023, la temporada, quiero decir, no el año, la temporada 2023, o sea, para principios, mediados de diciembre, en principio Sergio Horner y el resto de la cúpula del equipo Red Bull se van a sentar a hablar para firmar presuntamente un nuevo contrato que se extendería por una temporada más. Realmente contratos son para dos temporadas porque se olvidarían de este actual contrato que termina en el 24 y ahora, cuando termine el calendario y llegamos a principios, mediados de diciembre, firmarían, supuestamente, Sergio Pérez y el equipo Red Bull un nuevo contrato por dos temporadas, no 25 y 26, sino un nuevo contrato que implica la siguiente temporada, 2024, y, como son dos años, también el 2025. Tiene mucho sentido porque si Sergio cumple como está cumpliendo, puede ser que sí que exista la firma. Y además, también le interesa eso al equipo Red Bull, asegurarse, si no, seguir con esta dupla con Max Verstappen y con Sergio Pérez hasta que termine el actual reglamento de la Fórmula 1 que su última temporada será 2025 y ya para el 26 cuando venga la nueva revolución de la Fórmula 1 que veremos a ver qué tipo de revolución es, ahí sí que sí a lo mejor se fuman, cortan el grifo de Sergio en el equipo Red Bull, pero que esté también inclusive en el 25 te lo compro bastante. Pero como todo, chavales, esas informaciones de momento no son oficiales, así es que, así es que, bueno, ya no se ni hablar, loco. Así que cuando lleguemos para esas fechas, para principios, mediados de diciembre, veremos si realmente eso era humo, si era fake o si las informaciones estaban correctas.